Mirá, nos vino hoy justo el día del catequista que el padre Juan José fue nuestro catequista por tantos años en nuestras vidas, así que decidimos, como él en agosto cumplió sus 96 años, decidimos hoy invitarlo y que llegue hasta acá. Está muy emocionado porque esto fue todo obra de él, realmente fue obra de él. Así que bueno, le queríamos rendir un pequeño homenaje y con mucho gusto accedió a venir contento, así que bueno, ahora cuando llegue el padre lo vamos a llevar un ratito al templo. Este lugar, este espacio que ustedes tienen, ¿qué utilidad le dan? ¿Se utiliza para la catequesis? ¿Qué otras actividades realizan? Sí, se utiliza para la catequesis y también para reuniones que tenemos en la iglesia, pero generalmente es para la catequesis de todos los años, de todos los grupos de catequesis que tenemos acá. Nancy, hoy, bueno, convocando a los chicos, ¿no?, de la catequesis, compartiendo una merienda. Sí, lógicamente, no solamente invitamos a todos los chicos que asisten a la catequesis, sino lo que también quisimos hacer es invitar a muchísima gente que puso su granito de arena en aquel comienzo, como por ejemplo Carmencita Gandini, que es muy popular acá en el pueblo, que fue nuestra primera catequista, señoras que estuvieron involucradas en Cáritas, y bueno, y mucha gente que también se acercó de corazón, porque lógicamente el padre Juan José sembró tanto en cada uno de nosotros que, bueno, esto es mínimo, ¿no?, del reconocimiento que le podemos hacer y que se lo merece por todo lo que hizo por nosotros. Hoy vemos a las catequistas, colaboradores, que seguramente aportaron su granito de arena para tener todo preparado como lo tiene. Sí, realmente, entre todas somos un grupo de chicas que arrancamos así, y bueno, todas juntas preparamos esto, obviamente que a él le encantó la idea, nos apoyó el padre Daniel, nos apoyó el padre Nicolás, así que bueno, acá estamos. Lorena, y bueno, sostener, ¿no?, este edificio y lo que es el templo también, es el esfuerzo de todos ustedes, algunos que hace años y otros que se fueron reincorporados. Sí, aparte también tenemos ayuda de toda la comunidad de San Carlos Sur, que siempre cuando necesitamos está presente, en todo lo que necesite la iglesia está presente, en la comunidad de San Carlos Sur. Es muy, acompaña mucho a la comunidad de San Carlos Sur a nuestro templo. Y estos últimos años, bueno, revalorizando un poco la historia de lo que es el templo de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no?, porque bueno, tuvieron muchos acontecimientos que tienen que ver con él. Sí, la verdad que sí, y lo que siempre recalcamos que la Virgen de Lourdes es tan milagrosa, por eso a través de unos sacerdotes que estuvieron antes, que fue el padre Javier Rossi, que estuvo el otro día en el encuentro del padre, que nos inició a que todos los once celebremos la misa. Y la verdad que muchísima gente viene, bueno, trae agua, está muy lindo. Es muy importante que los homenajes de ustedes, en este caso del padre Juan José, puedan hacerlo ahora, ¿no?, en vida y festejando sus 96 años, que no es poco. Vos sabés que sí, y él cuando nosotros le pusimos el nombre a la casa parroquial, él se enojó mucho, porque no sabía y se enojó mucho, y le dijimos, padre, esto de casarlo en vida, ah, usted, usted, y la casa está muy linda arriba también, que es toda obra de él. Él te puede contar que tuvo una colaboración de una persona, y bueno, ese dinero lo empleó para hacerlo, toda la casa que... A veces lo usan sacerdotes cuando vienen, o hermanas que vienen, hacen algún retiro, se puede usar la casa también.